La siguiente alabanza se llama, Tocas a mi puerta. Muchas veces el Señor toca nuestra puerta y nosotros no lo dejamos entrar. El Señor insiste, insiste y el Señor respeta nuestra voluntad. Hasta que en algún momento nosotros le vamos a decir al Señor, sí, pasa. Y en ese momento el milagro va a ocurrir. Tocas a mi puerta, pero soy indiferente. Tú tocas más fuerte, mi silencio está presente. Tocas sin cesar, y yo me niego a abrir. Volví a caer, me aparté de ti. No pude, te fallé y me alejé. A los ojos no te puedo ver. Y estás ahí, esperándome. Insistiendo que vuelva hacia ti, y el milagro se vuelve a escudir. Hoy te abro mi puerta, y tú pasas a la mesa. Y sonas conmigo, yo me siento arrepentido. Y una vez más, tu mano me das. Y estás aquí, ofreciendo amor. Mi corazón, levantando mi rostro hacia ti. Perdonándome, he vuelto a vivir. Mi corazón, pertenece a ti. Con más fuerza, y ha vuelto a latir. Una oveja te vuelve a seguir. Y a servir.